Nos placer darles la bienvenida a una nueva edición del programa Diálogo al Punto, que les ofrece información útil y también inspiración para la vida. La invitada de hoy es la doctora Berta Escobar de Pony, que dicta cursos de anatomía en la Facultad de Medicina en Loma Linda University, California. Bienvenida, doctora Pony. Mucho gusto. Hoy vamos a tratar un tema que nos interesa a todos, el maravilloso organismo que nos mantiene vivos y su enorme valor. Y vamos a preguntarle, doctora Pony, ¿qué la motivó a usted a estudiar medicina? Bueno, la verdad que podría ser un cliché si digo que desde pequeña me encantaba sobre todo las historias de Jesús sanando. Y me fascinaba cómo haría él lo del cuerpo humano. Yo sabía que con la palabra había hecho al hombre, pero me fascinaba pensar qué habría detrás de eso. Y creo que eso lo llevé luego, más tarde, cuando incluso mi padre pensó que no sería bueno que yo fuera médico porque si no, no me iba a casar. Y aquello en realidad como que me picó más. Y gracias a Dios y gracias al apoyo de mi marido que pude terminar mi carrera. Pero sobre todo era, yo creo, con las historias de Jesús sanando. Qué lindo. Usted originalmente había escogido otras especialidades y luego comenzó a enseñar cursos de anatomía. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, eso es una pregunta muy interesante porque en realidad la decisión no fue tomada desde un principio. Eso fue algo para mí donde la ayuda divina fue la que guió eso. Porque sí, mi interés era practicar la medicina. Y hice mi carrera en Venezuela. Empecé mi residencia. Y resulta que mi esposo y yo decidimos venir por unos dos o tres años a los Estados Unidos para que nuestros hijos tuvieran la oportunidad de aprender idioma y otra cultura. Y resulta que las cosas cambiaron tanto en la parte política de nuestro país como los planes. Y al año de estar acá, Dios proporcionó el momento, la necesidad y que yo estuviera ahí para que Loma Linda me empleara. Qué lindo, qué lindo. De un primero de julio, hace 20 años comencé yo. De la medicina a la enseñanza de la anatomía. ¿Qué aspectos del cuerpo humano le llaman a usted más la atención? Yo soy una admiradora del cuerpo humano. Bueno, y tengo 20 años enseñando anatomía y todavía me admiro. Pero empezando desde lo que uno llama la unidad funcional, que es la célula. Empezando desde la célula, usted ve esa organización. Esa es una de las cosas que me llama más la atención. La organización, la comunicación que hay entre cada una de las estructuras ahí. Y no solamente eso, la célula también tiene áreas que comunica con otras células. Usted ve ahí ese monumento que es morado ahí, indicando el núcleo. Y si se fija bien, el núcleo está comunicado con esa otra estructura que pareciera que estuviera doblada sobre sí, que es azul. Bueno, por ahí se va comunicación con eso. Luego, usted ve otras estructuras que son como si fueran anaranjadas bien intensas. Hay en eso como tres ahí, se llama la mitocondria, que es como el motor para la célula. Y a la vez es como el pulmón, porque ahí es donde el oxígeno se va a fabricar y se va a necesitar. Es más, pudiera agregar que es ahora, es una de las que están implicadas en el organismo que nos deja vivir más largo. Es decir, usted ve, es una organización, pudiera hablar de cada una de ellas, pero cada una de ellas tiene una función. Y si falla una de esas, hay grandes problemas. ¿Usted tiene otra imagen que no quiere mostrar acerca de la complejidad? Lo otro que quisiera también agregar, no solamente ya dije que la organización y la comunicación, pero también la atención y la disponibilidad que tienen para responder prontamente a cambios. Y entre esos cambios está, por ejemplo, si algo que nos pase mal o nos entra una bacteria, un virus, o nos cortamos, lo que sea, enseguida hay un aparataje que se activa. También, hablando de aparataje que se activa, me hace recordar de algo que Luis Tomás, un patólogo, dice que nuestro arsenal de guerra contra bacterias es tan poderoso e involucra tantos diferentes mecanismos de defensa que nosotros pudiésemos estar en mayor peligro a veces, de que estos mecanismos sean más peligrosos que los invasores. Y así que nosotros también vivimos en medio de un sistema explosivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay sistemas alternativos que Dios ha puesto en nuestra anatomía para trabajar temporalmente. Pero si esos sistemas alternos que vienen cuando hay situación de emergencia, tienen que continuar trabajando, ahí es cuando viene enfermedad. Pudiera seguir hablando, es una cosa tan fascinante, Pastor. Ya. Usted también ha visto otras evidencias de un creador que ha preparado un diseño y un funcionamiento extraordinario. Y quería mostrarnos también otra muestra, ¿verdad? Claro que sí. Mire, esto es una muestra. Es un sistema que nosotros llamamos plastinación. Es una pieza, y respetamos cada una de estas piezas porque son de donantes que quisieron entregar su vida para el avance de la ciencia. Y aquí vemos una mano, viéndole toda la complejidad que hay. Hasta esto tiene gran importancia. Está protegiendo una serie de nervios, como voy a levantar esto acá. Este nervio, mire qué lindo, mostrando hacia dónde va. Ve, hay vasos también, hay tendones. Aquellos que tienen carpal tunnel, problemas en el carpo, que es esta área aquí, donde hay comprensión de nervios, eso es en esta área. Y por aquí van muchos tendones, va un nervio muy especial. Sabiendo cada una de la forma como es la anatomía, uno pudiera derivar qué es lo que está pasando en el cuerpo humano. Pero no solamente eso, ¿quién fue que ideó todo esto? Que trabajara a la perfección cada uno en su lugar. ¿Por qué estos nervios no están por debajo de esto? ¿Y por qué estos vasos también no están por debajo? Dios sabe por qué. Porque si no estuvieran comprimidos y no pudieran trabajar bien. Es una belleza, es un arte. Definitivamente el cuerpo humano es el mayor arte que Dios hizo. Veo su entusiasmo por esto aquí. Es una complejidad planeada para funcionar bien. Si quisiera agregarle, es como los estudiantes, cuando estoy yo pasando por ahí en la sala de disección, cómo ellos empiezan a ver, es más, las manos es algo que le impresiona mucho a ellos, porque dice que la mano, cuántos niños ha sostenido y todo eso. Y a la vez dice, ¿cómo la gente no puede creer en Dios? Que no hay una inteligencia divina para organizar todo esto. Muchísimas gracias. Antes de avanzar en este tema con la doctora Pony, vamos a preguntarle acerca de sus años formativos. ¿Dónde se crió usted? ¿En qué contexto familiar? Habernos un poquito de su familia. Ah, bueno, yo soy la mayor de seis. Mi padre, soy como dicen en inglés, un piqué, que es un hijo de pastor. Somos cinco niñas y un varón. Mi hermano es el que me sigue. Y estudió también para teología y ha sido administrador y demás. Y es el único que queda en Venezuela. ¿Y dónde se crió? ¿En qué ciudad nació? Nací en Barquisimeto, Venezuela. Y como mi padre era pastor, pues nos mudamos a muchos lugares. Cada uno, donde quiera que estudiáramos, mi madre iba a Barquisimeto a dar a luz. Porque ahí estaba la familia de mi padre. Luego vinimos a los Estados Unidos cuando tuve como 14 años. Y regresé a Venezuela. ¿Ahí hizo sus estudios de medicina? ¿Dónde hizo? ¿En qué edad? Empecé en la Universidad del Zulia, en Maracaibo. Paré como por cinco años. Cuando me casé, tuve mis hijos. Y luego recomencé la medicina. Para que se animen aquellos que creen que es demasiado tarde. No. Cuando Dios pone las cosas al frente tuyo, tú sencillamente la tomas y Él te va a llevar. Ábrinos entonces también de su familia inmediata ahora, de su esposo y sus hijos. Es el mejor regalo que Dios me ha dado fuera de haber nacido en la familia que nací. Tengo, aquí tenemos la foto, mi esposo y mi hijo. Esto fue durante el matrimonio de mi hijo. Y tuvimos un chancecito de tomarnos una foto los cuatro. ¿Qué hace su esposo? Mi esposo es pediatra y es internista en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, hizo pediatría. Y ve adultos y jóvenes porque le encanta la medicina por donde se vea. ¿Y cómo se llaman sus hijos? Mis hijos, Carlos, que estudia odontología. Carolina, que estudia medicina en el área de DIO, que sería osteopática, pero es medicina. Y bueno, yo enseñando. Mis hijos me dicen, mami, aunque no estés practicando, estás practicando a través de todos estos estudiantes que tú le estás dando. Así que ustedes pueden tener casi una clínica ustedes solos. Dos o tres médicos, un dentista. ¡Qué bien! Somos admiradores de la belleza que Dios hizo. Usted también fue reconocida como profesora del año por la Facultad de Medicina de Loma Linda. Y aquí tenemos algunas de estas distinciones. ¿Quién eligió? ¿Quién toma estas decisiones en cuanto a reconocerla como profesora? Bueno, la verdad que cuando me dieron esta distinción, yo tuve que ir a buscar cómo era eso, ¿no? Porque, de veras, es más, soy la primera latina que ha sido profesora del año en la Escuela de Medicina, de paso. ¡Fericitaciones! Esta se entrega durante un banquete de los graduandos en mayo y lo alterna un año, es el profesor en ciencias básicas y el otro año clínica. Y el propósito es dar distinción a un miembro de la facultad, de medicina, claro, y que sea tiempo completo, que ha demostrado verdaderamente sobresaliente talento docente y una excepcional dedicación a la enseñanza. Y es más, estoy leyendo porque lo agarré del lugar de donde está lo del profesor de año. Así que uno no puede recibir esto por siete años. Lo recibe, entonces tengo que esperar siete años para que me considere. Estamos muy orgullosos de usted, doctora, por esta distinción. Y usted también ha sido invitada a dictar cursos de anatomía, incluso en la Universidad de Harvard. Explíquenos un poco esto. Bueno, con la relación a la Universidad de Harvard es más de enseñanza. Hice cursos de enseñar a personas que están haciendo estudios de la salud. Es decir, puede ser cualquier carrera de la salud. Y luego me invitaron a ser parte de la facultad que enseña también ese curso. Hice también otro curso administrativo que ellos dan. Es increíble la cantidad de información y de contactos que tú aprendes, no solo con lo que ellos te dan, sino con otros colegas. Y me sentí ahí casi como que si estaba en la escuela de medicina. ¡Qué bien! Con la cantidad de material emocionada y a la vez no sabiendo qué hacer con todo eso. Y una adventista enseñando la enseñanza de anatomía. Fue la primera de lo más linda que fue a esos cursos. Ahora tenemos varios que están yendo. Pero fue un privilegio que la universidad me dio y que Dios me dio. Pues vamos a hacer un breve paréntesis, estimados oyentes. Y luego continuamos en el diálogo con la doctora Berta Escobar de Pony sobre este tema del organismo, su maravilla de diseño y también su gran valor. Ya regresamos. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Estamos dialogando con la doctora Berta Escobar Pony acerca de esta maravilla del organismo humano y de su enorme valor. Hemos observado aquí el diseño de una mano. Tal vez la pregunta que le haríamos, doctora, es ¿qué consejo puede darnos a nosotros y a la audiencia sobre cómo mantener en funcionamiento este organismo maravilloso por más tiempo y mejor? Caramba, eso va a ser para otra entrevista, pero le voy a hacer corta para eso. Primero, buena nutrición. El ejercicio, porque nuestras células necesitan bastante oxígeno. Y luego, buscar formas de disminuir el estrés. De cómo tomar las cosas con más fe. Eso ayudaría muchísimo. Claro, entra en la confianza en Dios, ¿verdad? Exacto. Como usted decía antes, Dios nos ama, conoce lo que es mejor, nos mueve en circunstancias que Él conoce de antemano. Aprecio mucho esta observación. Y ahora pasemos a la labor que usted tiene con los estudiantes. Estos estudiantes, como hemos visto, realizan disecciones del organismo humano para entender su funcionamiento y luego funcionar bien como médicos. En los últimos años están ocurriendo algunos cambios en la manera en que se hacen disecciones para que los cadáveres duren más. ¿Puede explicarnos un poco eso? Bueno, en sí nosotros tenemos un buen sistema. Y uno de los sistemas que podemos hacer, además del clásico, es hacer este sistema de plastinación. De tal forma que cuando hay unas disecciones tan bonitas y tan bien hechas, podamos mantenerlas y aprender de ellas y compartir. Sí, hay sistemas de computación, programas de computación muy buenos, pero en realidad nada va a sustituir lo que es la disección. No es por el hecho de tener el cadáver enfrente, sino por lo que aprendemos de él. Muy bien. Le preguntamos entonces acerca del origen de estos cadáveres. A diferencia de muchos países del mundo, en los Estados Unidos, las personas que desean hacer una donación para la ciencia pueden otorgar anticipadamente su cuerpo para cuando mueran. ¿Cómo funciona esto? Sí, tenemos un departamento para ello, que es el departamento para cuerpos para la ciencia, en donde la persona se anota de antemano, nosotros le damos una tarjetita con el teléfono de la compañía de transportación y también a los que la están cuidando, puede ser los familiares o el lugar donde ellos se quedan. Es más, muchos de ellos van de vacación y nos mandan tarjetas y todo porque nos consideran familia, porque nosotros vamos a ser luego los que vamos a encargarnos de ellos. Los custodios, digamos. Los custodios. Somos bien celosos de ellos porque esa decisión es una decisión, no creo que es fácil, pero a la vez es con responsabilidad. Viendo hacia el futuro, ellos dan todo sin esperar nada de regreso. Qué emocionante. Incluso los familiares pueden hacer esa donación, ¿verdad? Sí, cuando los familiares, a veces la persona no ha tenido chance de hacerlo, pero ha expresado ese deseo, entonces los familiares lo pueden hacer. Sí tenemos que tenerlo dentro de las siguientes 24 horas para poderlos preservar bien y prometemos devolver los ashes, las cenizas, gracias. Las cenizas en dos años. Si no tenemos dónde mandarlas, tenemos un buen lugar aquí en Montecito, en el cementerio, y los depositamos ahí. Sabemos exactamente dónde es en caso el familiar venga y lo quiere. Usted también organizó una ceremonia muy especial para rendir homenaje a esta donación tan significativa en que se honra también a los familiares. Háblenos un poquito de esa ceremonia. ¿En qué consiste? Bueno, la ceremonia la llamamos un servicio en memoria de estos donantes y lo empezamos en el año 2004 y desde entonces lo hemos hecho todos los años. Yo me acuerdo que mi jefe entonces, cuando yo le dije la idea, él dice, bueno, no tengo ni idea cómo es eso, pero sigue adelante, vamos a ver. Y fue una bendición. En aquel entonces eran nada más los estudiantes. Yo lo que hago es coordinar y los estudiantes son los que hacen sus reflexiones, su música y todo. ¿Y eso se realiza en dónde? Lo hacemos en la iglesia principal porque como ustedes ven ahí en la foto, ahora tenemos hasta los familiares. Empezamos nada más con los estudiantes de medicina y odontología y ahora es los estudiantes de terapia física, los de terapia ocupacional, todos aquellos que trabajan con nuestros donantes aprendiendo, nosotros los llamamos los maestros. Una vez que son los maestros silenciosos. ¡Qué hermoso! Todos ellos que trabajan con esto, ellos están aquí dándole honor y a la vez es como un compromiso de seguir dando, esperando nada de regreso. Yo estuve asistiendo a esta ceremonia sentado entre dos familiares y los vi seguir con muchísimo interés en lo que estaba ocurriendo y hasta yo me emocioné pensando en mis padres que descansan en el Señor. ¡Qué hermoso poder entregar esto para que los estudiantes sean mejores médicos, mejores dentistas, mejores especialistas! ¿Qué dicen los estudiantes acerca de esto? Yo los escuché con unos testimonios emocionantes. ¿Tiene alguna cita de lo que dicen ellos? Sí, quisiera compartirle acá algo de las reflexiones. Cada una es una belleza, pero tomé algunos en especial. Esta chica dice, yo creo que los regalos más significativos son los que llegan a formar parte de nosotros. Son aquellos que dejamos entrar en nuestra mente y corazones y nos moldea y nos cambia. Su querido familiar nos dio el regalo del conocimiento, lo cual nos sirve a nosotros a medida que servimos a otro. Su querido familiar nos dio la emoción del descubrimiento. Nos dio una nueva visión para apreciar el cuerpo humano como una maravillosa maquinaria. Nos dio un modelo de generosidad. El que nos haya confiado y encomendado con algo tan precioso, nos ha enseñado acerca del privilegio y la responsabilidad que tenemos nosotros como futuros médicos. Estos regalos son piedra angular en nuestra educación. ¡Qué hermoso! Es una ceremonia que yo no me voy a olvidar. Se nos está avanzando el tiempo, doctora. ¿Qué consejo le daría a usted a alguno de los jóvenes que nos están escuchando que desearían oír de una persona de experiencia como usted? ¿Qué cualidades, qué consejo le daría a alguien que sueña con ser especialista en salud? Yo creo que lo primero es que tenga ese deseo de servicio. Y como tenemos el motto en Loma Linda es servir como Cristo lo hizo. Primero que todo, claro, ese deseo de servir viene con una responsabilidad de tú aprender lo más que puedas y haz lo mejor que puedas. Y como hijos de Dios tenemos que tratar de ser lo mejor que hay. Es trabajo, dedicación, pero con mucho gusto. Grandes satisfacciones. Grandes satisfacciones. Es más, podemos mostrar a nuestra audiencia que los interesados pueden estudiar medicina en cinco universidades adventistas donde se ofrecen carreras en esta especialidad. Pueden hacerlo en la Argentina, en los Estados Unidos, pueden ir a México. Están también en Nigeria y en Perú. Así que se está ampliando el campo de oportunidades para estudiar buena medicina en estos cinco países. Y ahí está la clave en Internet donde pueden conseguir información. Estamos llegando al final. Una última pregunta. ¿Algún testimonio de algún momento en que usted sintió la presencia de Dios en su vida? Han sido tantos, pastor. Pero yo quizás pensaría cuando, dos situaciones. Cuando estaba estudiando medicina y tenía mis problemas para presentar exámenes en sábado, como Dios me ayudó ahí. Y con nuestro primer hijo que murió, murió, pero gracias a Dios me mantuvo la vida y pude tener los otros dos. Bueno, yo la veo a usted, doctora, como una persona comprometida con la enseñanza, especialista en anatomía, embajadora como profesora en Harvard y también habiendo iniciado este proyecto de reconocimiento a las personas que han donado su organismo que realmente nos conmueve. Es un servicio que usted está haciendo que nos inspira y nos anima. ¿Alguna palabra más que quiere decir a nuestra audiencia de sus satisfacciones? ¿Qué le dan satisfacciones ahora como profesora? Me encanta ver a la gente aprendiendo. Es un gozo muy grande. Usted pasa entonces su experiencia a la nueva generación. Sí. Quiero que sean mejor que yo y les doy todos los guíos. Me gustaría más pensar que los estoy guiando a cómo buscar la fuente de conocimiento empezando con Dios. Amén. Así es, estimados oyentes. Terminamos aquí recordándoles que va a haber un nuevo episodio de Diálogo al Punto con una persona tan interesante como la doctora Berta Escobar Pony y también recordándoles que la gente más feliz del mundo es la que coloca a Jesús y sus enseñanzas en el centro mismo de su vida cada día. Amén. Nos despedimos entonces y les deseamos bendiciones del Señor. El Espíritu